¿Cómo están? Gracias Patricia por la invitación. Y bueno, estamos otra vez representando Artística Dibu y en este caso voy a trabajar con acrílicos gold. Todo el trabajo, ya sea el fondo como el rostro, los rostros. Bueno, para empezar el fondo vamos a trabajar con espátula, con color tierra siena. Voy a hacer algunas pinceladas con espátula, con este color, con naranja permanente. Voy estirando, estirando y mezclando y con amarillo maíz. Lo que es el borde voy a utilizar ahora un poco de negro. Y después de la espátula lo que voy a hacer es utilizar un pincel goma, en este caso, como para que vaya levantando. O sea, voy tocando y levantando. Así realicé todo el fondo. O sea, con espátula, con distintas tonalidades, amarillo maíz, naranja permanente, negro. Y voy tocando con el pincel goma y colocando en otros sectores. Para que me haga distintas texturas. O puede ir, depende de donde quiera, voy agregando donde ya trabajé anteriormente. Y así voy realizando todo el fondo. Ahora voy a hacer otro sector para que vean. Pero más o menos de esto se trata. Vuelvo con el amarillo maíz, con un poco de negro, con espátula y ahora con el pincel goma. Que me da una textura completamente diferente. O sea, voy tocando, por ejemplo, en este caso, el color negro. Y voy a ir, por ejemplo, puedo ir hasta el cabello o algún sector del cuello. Voy trabajando aquí y allá con estas pinceladas que me van dando distintas texturas. Ahora voy a realizar, les decía que todo el trabajo está realizado con acrílicos gold. En este caso, voy a utilizar rosa claro para hacer el rostro. Poca pintura. Y voy a ir colocando como si fuese algo, como casi pincel seco, digamos. Poca pintura. Lo que es el rostro. Las luces le agrego un poco más de blanco. Voy dejando, por ejemplo, el color. En este caso se dio color tierra siena en el fondo. Voy dejando lo que es el sector de las cejas con esa tonalidad. Y el sector de las sombras con la misma tonalidad. Voy realizando un poco lo que es el borde. Debajo de los ojos. Todo con este tono. O sea, no me fijo el color de la piel, sino que voy sacando del fondo. Dejando parte del fondo. Para lograr las luces y sombras. Todo lo que es el rostro está trabajado de esta forma. Acá, lo blanco que ven es el color que trabajé con tiza. Pero puedo agregarle un poquitito de tierra siena. Y dejando ver lo que es las cejas, perdón. Alguna sombra alrededor de la nariz. Puedo realizar con un poco de color naranja. Retiro el excedente. Y en este borde le agrego un poco de color. Como para cambiar, que acá me había quedado todo color tierra siena. Así trabajo todo el rostro. Muy poca pintura. Y voy haciendo algún truco de separar lo que es el rostro del cuello. Con un color un poco más oscuro. Con un poco de negro y tierra siena. Y en lo que sería el cabello, puedo dejar este colorido. Y lo que retoco sería el fondo. Por ejemplo. Bueno, acá voy a hacer lo que es el fondo del rostro. Con un poquitito de negro. Voy estirando. Y todo lo que es el cabello. Que en este caso es pinceladas naranjas. Voy a ir reforzando. Voy a ir reforzando para que se note lo que sería la cabellera. Con pincelada suelta. Si quiero le puedo agregar otra vez lo que es el pincel goma. O les comentaba que podíamos hacer un truquito. Y separar un poco lo que es la cabellera del fondo. Con un color negro, por ejemplo. Entonces. Coloco color negro y voy estirando hacia el fondo. Para separar la cabellera del fondo. Bueno, de esto se trata este trabajo. Nos estamos viendo el próximo programa. Con un nuevo trabajo. Con un nuevo trabajo.